Después de ver la charla de debate sobre Trotsky con el resto de referentes del FIT Unidad, varios compañeros de la juventud me hicieron llegar varias preguntas para hacerle precisamente a Alejandro, que estuvo presente en la charla. Hola Alejandro. Hola, ¿cómo te va, Mariano? Un gustazo. Gracias, gracias. Bueno, compañeros, me han preguntado precisamente cuál es el balance que haces de esa actividad. Bueno, yo creo que todo debate siempre tiene muchas cosas positivas. Nosotros, toda la conferencia desde el principio, porque no arrancó con este debate, arrancó con una serie de charlas, hasta esta de Trotsky, fue muy positivo porque nos permite, por un lado, precisar qué puntos de acuerdo tenemos, aunque también nos ha permitido ver que tenemos muchas diferencias con los compañeros del FIT Unidad. Yo lo que espero es que, a partir de estos debates, sobre todo la base de las distintas organizaciones, tengan más elementos para profundizar en una serie de temas. Por lo menos, esa es la intención nuestra y que vamos a intentar que esto se lleve adelante, por ejemplo, en nuestro partido, con nuestra juventud. Por eso, cuando me propusiste hacer esta charla alrededor de preguntas, acepté, porque creo que, bueno, para esto sirve, esto debate, motorizar temas y que entre todos podamos seguir desarrollándolos. El PTS acusó a Nahuel Moreno de ser etapista y de no llevar adelante la teoría de la revolución permanente. ¿Vos qué opinás? Bueno, esa afirmación es mentira. La dirección actual del PTS, sus cuadros principales, provienen de la corriente morenista. Cuando se van del viejo más, de la LIT, se van acusando a la dirección que había quedado al frente de la organización de haber abandonado el morenismo. Con los años, para reafirmarse, terminaron armando toda una argumentación para separarse de su corriente histórica e inventaron un poquito este tema de que Moreno era etapista, de que tenía una supuesta teoría de la revolución democrática, donde por un primer periodo habría que pelear por la democracia y separado de la pelea por el socialismo. No son todas cosas falsas. Hay ejemplos históricos, prácticos, que valen más que mil palabras. Uno es Nicaragua, vos sos nicaragüense. La única corriente, la única corriente del trotskismo, que en Nicaragua, frente a la revolución nicaragüense, fue a combatir y a pelear para que ahí se llevara a la práctica la teoría de la revolución permanente, que no se congelara la revolución una vez caído Somoza, sino que continuara y se tomaran medidas para que los campesinos, los trabajadores, se autoorganicen y llevar adelante un programa anticapitalista fuimos nosotros. Incluso hubo sectores del trotskismo que, lamentablemente, cuando por hacer esto la dirección sandinista, que era una dirección etapista, que cada vez estuvo más influenciada por el estalinismo y que no quería profundizar la revolución, no se expulsó, que terminaron apoyando la dirección sandinista, como es el caso del mandelismo, o también como es el caso de algunas calumnias que en ese momento hizo, por ejemplo, Altamira, que está todo incluso en los papeles. Entonces, acusar al morenismo, que es la única corriente que llevó adelante en la práctica, la disputa por la continuidad de la revolución y que después incluso acusó al castrismo de frenar la revolución centroamericana, porque se hizo famoso la crítica que nosotros les hicimos a lo que decía Castro de que Nicaragua no podía ser otra Cuba, que incluso El Salvador no podía ser otra Nicaragua. O sea, nosotros fuimos los abanderados de la revolución permanente. Lo que Moreno hizo, y es de lo que se toma esta gente, es describir cómo fueron los procesos que se dieron en muchos países, incluso en Latinoamérica, donde había muchas dictaduras, donde los procesos hicieron que en un primer momento las masas se movilizaran para tirar abajo las dictaduras y lamentablemente, lamentablemente, no hubo una continuidad socialista en la movilización, sino que actuaron las direcciones para contener ese odio y esa movilización y canalizarlo a esa democracia burguesa. Algo que también pasó, por ejemplo, en la URSS, cuando cae la dictadura stalinista, lamentablemente no se va automáticamente a tomar medidas para hacer de esas dictaduras un régimen de democracia obrera, sino que lamentablemente la ausencia de direcciones revolucionarias, tanto en los países donde cayeron dictaduras y se fue a democracias burguesas, como ahí, la ausencia hizo que, en muchos lados, el imperialismo influenciara a las direcciones y llevara eso para cualquier lado. Ese es un hecho de la realidad. Ahora, nuestra política siempre fue combatir a esas direcciones y tratar de construir partidos precisamente para dar la batalla, para ser abanderados de la pelea contra las dictaduras, pero al mismo tiempo ser abanderados en la pelea para que no se congele la revolución y para que siga avanzando hasta el socialismo. Pero hay otra prueba también muy importante para demostrar que nuestra corriente, lejos de ser etapista, ha sido la bandera de la revolución permanente, que ha sido la construcción de partidos, porque ¿qué es la teoría de la revolución permanente? Además de que la revolución avance en los países y no se quede en medidas democráticas, sino que avance a medidas sociales, económicas, y que avance en el plano internacional, porque si no se retrocede, es también la teoría que plantea que si no hay partidos revolucionarios al frente de las movilizaciones para llevar esas tareas, también la revolución se estanca y es lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial en todos aquellos países que por una serie de condiciones terminaron expropiando la burguesía, pero al no haber direcciones revolucionarias, los procesos se estancaron y después terminaron en la reversión y la vuelta al capitalismo. ¿Y cuál ha sido la corriente que más construyó partidos y organizaciones en todo el periodo histórico donde Moreno se fue consolidando como dirigente internacional? El morenismo, frente a muchos que cacarean pero no han podido construir absolutamente nada. Entonces creo que esa es otra demostración práctica de que el morenismo fue lo más avanzado que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, hace casi 30 años que murió Moreno. No podemos hacer un culto a la personalidad, ni ser dogmáticos, ni creer que respondió todo porque tuvo equivocaciones, como también tuvo Trotsky. Ahora, pero que es una corriente que dejó bases muy importantes para que los revolucionarios podamos seguir construyendo organizaciones y disputando ya el capitalismo, creo que negarlo, como hace el PTS, lo único que hace es debilitarlos a ellos porque les quita herramientas que podrían utilizar para avanzar teórica, políticamente y avanzar en su construcción. Totalmente, Alejandro. Gracias por esta aclaración sobre la revolución permanente. Ahora, volviendo al debate, se habló mucho sobre táctica y estrategia y también sobre cuándo es lícito participar de agrupamientos amplios y cuándo no lo es. ¿Vos qué pensás? Bueno, está relacionado un poco con la pregunta que hacíamos recién, porque ¿cuál es la estrategia de los revolucionarios en este mundo tan convulsionado y las estrategias que se podría decir permanentes para lograr cambiar las cosas? Una es el impulso a la movilización, porque solo la movilización permite provocar cambios, no solo en la relación de fuerza entre las clases, sino también a nivel de la conciencia. Y el otro es la construcción de partidos, que es la forma en que se expresan los avances en la conciencia, en la construcción de organizaciones revolucionarias. Esas son las dos estrategias permanentes que tiene el trotskismo. Para medir una táctica lo que hay que hacer es discutir y ver si esa táctica ayuda a impulsar la movilización y ayuda a construir el partido. O sea, evidentemente una táctica que desmovilice o que debilite al partido es una táctica muy mala, pero si permite estas dos cosas es una táctica lícita. Por ejemplo, es imposible construir nuestros partidos de manera evolucionista, es decir, ganando hoy uno, mañana otro. Hay que hacerlo, porque esa es una tarea permanente. Pero el partido se construye a saltos, porque en situaciones revolucionarias o pre-revolucionarias se producen rupturas en los aparatos, pegan salto en la conciencia franja de la vanguardia de masa y hay que tener política para poder empalmar con ellos. En muchos lugares, por la debilidad de la dirección revolucionaria, surgen agrupamientos amplios, incluso con direcciones reformistas al frente, como hemos visto, por ejemplo, después del 2001. En muchos lugares, incluso con un programa supuestamente, muchas veces, anticapitalista y en otro lado con un programa supuestamente antiimperialista, que agrupan a la vanguardia. Incluso muchos se transforman en fenómenos de masas, mientras que los revolucionarios nos vemos aislados. Si los revolucionarios, en vez de intervenir en esos procesos, se aíslan, se ponen de la vereda de enfrente y no participan, en vez de disputar de la dirección a los reformistas, se la regalan en bandeja y eso no fortalece la construcción del partido revolucionario. Por el opuesto, si uno interviene con fuerza, si los revolucionarios intervienen en esos procesos, es posible construirse, es posible impulsar la movilización y debilitar a los reformistas, que siempre van a terminar en un punto del camino revirtiendo, incluso esos procesos y girando cada vez más a la derecha. Podemos discutir Brasil. ¿Por qué el morenismo como corriente histórica es la única que se fortaleció en Brasil? Y hoy podemos discutir lo que querramos. Incluso ha habido divisiones, pero esas divisiones todas tienen un punto en común, que es el morenismo. Y por ejemplo, una corriente como el Partido Obrero nunca pudo hacer nada en Brasil, pese a que intentó varias veces hacerlo. Precisamente porque el morenismo tuvo política, primero para el surgimiento del PT, donde hizo entrismo, después fue un actor fundamental para la construcción del PSOL, cuando el PT giró a la derecha desde el gobierno y empezó a ajustar a los trabajadores. Y hoy el morenismo sigue dando pelea, y nuestra corriente como una de ellas, y junto a otros compañeros dentro del bloque de izquierda, por ejemplo. Entonces, tener tácticas sirve para eso. Por supuesto, el morenismo es una corriente ya muy difusa, porque hace mucho tiempo que nos dispersamos. Hay corrientes sectarias dentro del morenismo que se niegan a dar pelea. Y hay otras confusas, como izquierda socialista, que acá nos critica por Proyecto Sur, donde nosotros salimos fortalecidos en estas dos estrategias, pero por ejemplo va a Perú y hace cualquier cosa por un cargo. O se niega a tener política para lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó en Grecia en su momento, para lo que está pasando en Francia. Para muchos agrupamientos que en un momento se transforman en progresivos, aunque sabemos que rápidamente pueden ir hacia la derecha. Ahora, en ese momento hay que tratar de aprovecharlos para intervenir. Entonces, creo que todo este debate es muy importante. Un compañero preguntó, bueno, pero entonces usted está buscando algo más amplio que el FITU. No, nosotros queremos que en Argentina el FITU es parte de ese agrupamiento amplio. Es más, nosotros creemos que habría que avanzar a hacerlo más amplio al FITU. Pero hay que discutir en otros países cómo intervenimos. Y bueno, no negarnos a ver que hay realidades en Estados Unidos. Por ejemplo, que está el DSA y hay gente por fuera del DSA. Porque qué política tenemos ante los distintos fenómenos es muy importante. O en Europa está el NPA, que hay que discutir porque está pasando por una crisis. Acá tuvo lo de Pino Solanas. Y me quiero entender, y con esto termino. Pino Solanas, en su momento, cuando levantó el programa de Proyecto Sur, tenía una serie de puntos programáticos que ayudaron a la movilización. Por ejemplo, instalaron en la Argentina la problemática ambiental, ese programa. No existía antes una fuerza política. Y eso ayudó a la movilización en Andalgalá, en muchos lugares del país, que empezaron a tomar y a levantarse y a lograr triunfos con relación a eso. Por ejemplo, ayudó a instalar el tema de la deuda de sus películas. El problema del fracking fue el impulsor, en un primer momento, demostrar que por esa vía se estaba destruyendo completamente el planeta a través de la explotación petrolera. Una serie de causas. Por supuesto, era muy acotado. No era anticapitalista, era antiimperialista. Por eso sabíamos que en un punto del camino nos íbamos a separar. Ahora, nosotros salimos muy fortalecidos. Porque cuando Pino Solanas, vuelvo a insistir, como todo agrupamiento amplio empezó a girar, nosotros nos quedamos con mucho de lo que habíamos conformado. Por ejemplo, hicimos nacionalmente nuestro partido. Pasó lo mismo con otros fenómenos como el juecismo en su primera etapa. Y nos hemos logrado fortalecer en muchos países aplicando tácticas y políticas. Sin perder nunca la estrategia, que es construir partidos revolucionarios. Esa es la estrategia. Podemos participar de muchos frentes y todo. En algunos lugares no hay posibilidad de frente. Lo que siempre sigue es la necesidad de construir partidos revolucionarios que se construyan impulsando la movilización y no crean en el parlamentarismo como salida para los problemas. Bien, Alejandro. Sin duda es un debate muy importante el que acabas de hacer, que hay que ver siempre a la luz de los hechos. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cuál es la caracterización que vos haces con relación a estos temas sobre las distintas posiciones del resto de fuerzas de altitud unidad? Bueno, creo que los compañeros... Yo expliqué un poco en el debate, también lo expliqué en el acto que hicimos desde la LIS, y lo vengo explicando permanentemente y lo seguiré explicando, de que hay un problema. El trotskismo después de la muerte de Trotsky no pudo superar el vacío que dejó por la experiencia que tenía Trotsky, sobre todo el prestigio y la confianza que daba al haber dirigido la revolución triunfante de los trabajadores y creado el primer Estado obrero. Fue una dirección que no estaba aprobada y que cometió distintos errores. Y a lo largo de esta larga marcha, porque hace 80 años que falleció Trotsky, por eso estamos viendo los homenajes, se han ido consolidando posturas sectarias. Yo creo que en el FITU hay de todo, sectarias y oportunistas. Porque, ojo, el sectarismo y el oportunismo no son dos cosas opuestas, sino que son dos caras de una misma moneda. Porque cuando vos sos sectario y no le querés disputar la dirección en un proceso vivo de la lucha de clase a una dirección, porque es mala, fea, ¿me entendés? Y no revolucionada, también sos oportunista porque le dejás que haga lo que quiera. Entonces, sectarismo, oportunismo, dogmatismo. Por ejemplo, izquierda socialista es una corriente profundamente dogmática, conservadora. Y, ojo, algunos de sus dirigentes, cuando muere Moreno, que a otro nivel dejó también un vacío enorme, eran la dirección que quedó al frente de nuestros partidos. Y que, en tres años, se dedicaron, a través de errores garrafales, a liquidar absolutamente todo. Cuando intentaron crear algo, crearon las famosas tesis del 90, que son una oda al oportunismo y al abandono completo del marxismo. Esos mismos dirigentes, después de eso, se hicieron dogmáticos, conservadores, y prácticamente no se puede discutir nada porque ya todo está escrito. Cuando la realidad muestra la necesidad permanentemente de que... Es decir, hay sectarismo, hay oportunismo, hay dogmatismo, hay escepticismo, muchas veces, de no confiar, de no tener confianza en que se puedan cambiar las cosas y hacer cosas grandes. Por eso se refugian en cosas más pequeñas. Pero bueno, es parte de la realidad del trotskismo. Nosotros queremos discutir con los compañeros porque... Porque creemos que a partir del debate, de la discusión, de la participación de los cuadros de los militantes, se pueden producir cambios, incluso en estos compañeros. Porque si uno negara la posibilidad de cambio, negaría la posibilidad de revolución. Porque ¿quiénes van a hacer la revolución? Los mismos obreros que a lo mejor hoy votan equivocadamente al PJ, incluso si alguno pueden llegar a votar a Macri. Mañana un hecho de la lucha de clases puede hacer que cambien y que terminen detrás de la bandera de la izquierda revolucionaria. Así se han hecho las revoluciones, porque si no hubiera cambio el mundo sería estático. ¿Y cómo no vamos a creer que pueden cambiar también los compañeros, e incluso nosotros mismos, de los debates, porque nosotros no nos creemos los dueños de la verdad, y en los debates también se puede demostrar que algunas cosas nuestras han sido equivocadas y podemos discutir. Yo te digo, por ejemplo, un caso. Nosotros creemos que en el campo nosotros tuvimos razón en que había que tener una posición que no era la del gobierno de apoyar esa resolución ni que tampoco podíamos ser neutral porque detrás del ataque a las grandes corporaciones, a los pools de siembra, el gobierno atacaba esencialmente a los pequeños productores, que son los que no tienen espalda como para soportar un impuesto igualitario. Ahora, nosotros estamos abiertos a discutir si en el marco de una política correcta que había que defender a los pequeños productores porque son la clase media del campo y no va a haber revolución si los socialistas revolucionarios y la clase obrera no tienen política para la clase media de la ciudad y del campo para arrastrarla para este lado, porque si no lo que pasó fue que se fue todo con la derecha y por eso tenemos los problemas y la polarización que tenemos hoy. En ese marco nosotros estamos abiertos a discutir si no cometimos algunos errores tácticos. Por ejemplo, ¿fue correcto haber ido a una marcha donde también se sumó la sociedad rural? Nosotros estamos abiertos a discutir. Lo que sí que vamos a defender es que tuvimos una política revolucionaria de intentar disputarle a la derecha los pequeños productores para que no se los lleven y lo utilicen de carne de cañón para los futuros golpes en este país. Y hay algo de eso en el rumrum porque la derecha logró capitalizar. Si toda la izquierda hubiera actuado junta con una política principista para armar otro bloque distinto al del gobierno distinto al de la derecha ¡pum! A lo mejor podríamos haber ganado un sector. Alejandro, me parecen muy claras las definiciones que acabas de presentar da para mucho debate pero estamos llegando al final de esta entrevista y quisiera preguntarte porque presentaste una propuesta de hacer del FITU un partido de tendencias. ¿Nos puede explicar mejor de qué se trata? Sí, yo creo que el FITU hay cierto estancamiento en el FITU. Es evidente que ha perdido el dinamismo que estuvo en sus primeros años y que logró impactar y transformarse en una novedad para la vanguardia que hizo que muchos compañeros se entusiasmaran con la perspectiva de que surgiera una potente fuerza no solo electoral sino militante que se trasladara a las luchas. Eso no ha ido pasando se ha ido estancando. Incluso hay cierto retroceso en el plano electoral y nunca se pudo superar y avanzar del plano electoral hacia algo más que dispute más globalmente la dirección. Yo creo que sé que es polémico no hay acuerdo hoy para aplicarlo dentro del FITU pero creo que hay que abrirse a pensar porque una salida para darle dinamismo sería transformar al FITU en un partido de tendencias donde nadie se disolviera todos podrían mantener perfectamente su organización, su independencia pero ser parte de un mismo partido que no solo discutiera electoralmente sino discutiera cómo intervenir en la lucha de clase que discutiera en el movimiento estudiantil en la juventud en el movimiento de mujeres que tuviera mecanismos democráticos que hoy no tiene el FITU y que permitiera que gente que no es de ninguno de los partidos pueda militar y pueda organizarse dentro de un partido ¿no es cierto? con tendencia incluso incorporar a nuevos sectores sería un salto fenomenal incluso algunos dicen bueno pero los partidos de tendencia se consolida un sector reformista tipo en el PSOL o tipo en el NPA donde participan casi todas las fuerzas ¿no? ahora ojo acá estamos hablando de antetrosquistas ese peligro no existiría lo sumo lo que habría es debate entre organizaciones revolucionarias que es bueno porque nosotros no defendemos partido único ya tenemos una experiencia de partido único por eso nosotros lo que defendemos es que siempre haya libertad de debate y de discusión pero nos permitiría ser mucho más fuerte y le podría dar al FITU una iniciativa que ha perdido para salir nuevamente a disputar porque fijémonos hoy hoy hay dos polos y no aparece un tercer polo está la derecha con banderazos y un gobierno medio mortadela que cada vez pierde más la manija por eso salen algunos personajes como los Dualde y todo en esa situación ahora si saliéramos con fuerza como un tercer polo nuevamente podríamos tener el dinamismo que se necesita para darle un avance muy grande a la herramienta que hace falta ojo nosotros somos conscientes que esto no sería lo mismo que un partido revolucionario digo porque hay algunos compañeros que se confunden en el debate hasta escuchamos decir al dirigente del PTS que el NPA podría transformar que es un partido de tendencia se podría transformar en un partido revolucionario no creemos nosotros eso no creemos que ningún agrupamiento amplio pueda terminar en eso porque para un partido revolucionario se falta un programa un programa etcétera etcétera el centralismo democrático esto no tendría centralismo democrático porque obviamente somos tendencias distintas etcétera pero si sería un avance y desde ya ahí podríamos entre todo debatir y bueno el movimiento de masa decidiría que partido tiene razón a través del mecanismo democrático en cada momento y eso sería un avance fenomenal porque en el único país donde lo podríamos aplicar es acá una experiencia de ese tipo y después podría sí a lo mejor iluminar a otros aunque nosotros no somos vendedores de recetas para todo el mundo pero sí podría ser un ejemplo que podrían seguir en otro lugar bueno muchas gracias Alejandro por esta entrevista y ahora continuamos con mucho más de Panorama Internacional ¡Gracias! Gracias.